Tenemos terminado nuestro póster y lo que debemos hacer ahora es guardarlo. En primer lugar deberemos ingresar el nombre del archivo. Podemos observar aquí en la parte superior que dice diseño sin título póster porque no hemos colocado aún un título. En algunas oportunidades este título cambia automáticamente tomando el contenido del primer cuadro de texto de título que hayamos escrito. En este caso vamos a ingresar el nuestro. Una vez que nuestro póster ya tiene nombre podemos cerrarlo y volveremos a la ventana inicial. En este menú contamos con la opción todos tus diseños que al pulsarlo nos mostrará aquellos trabajos que hayamos realizado. Podemos ver que tenemos un borrador hecho en algún momento y sin guardar. Fíjense que dice diseño sin título. Y el que hemos terminado recién con el nombre incorporado. Si necesitamos modificar algo de su contenido pulsamos en él y lo abrimos. O en este caso que era un borrador y que no nos será de utilidad podemos elegir del botón más la opción mover a la papelera. Con eso ya lo hemos eliminado de nuestro muro. ¡Gracias! ¡Gracias!